En esta ocasión estoy desde Costa Rica con todos los detalles del Capital Imperial un evento que cada cuatro meses reunirá a amigos y familia en una fiesta que cambiará la forma de celebrar en Costa Rica pero dejemos que sean sus organizadores quienes nos den todos los detalles detrás de este gigantesco evento Son eventos realmente exclusivos y diferenciados donde vamos a tener una fecha cada cuatro meses donde vamos a tener siempre dos artistas internacionales, artistas nacionales y más que todo es esto, es la idea de amigos compartiendo En conjunto hemos, como comentaba Adrián, encontrado una fórmula que es lo que el consumidor está buscando en estos momentos por supuesto que tenemos diversión, entretenimiento, artistas sorpresas, otras sorpresas que nos vamos a encontrar durante la noche para poder así reinventar la forma de ir a disfrutar en Costa Rica Viene la parte de los conciertos que responde a lo que a mí me gusta que es un artista que tal vez oí hace mucho tiempo como Fanny Louie que me recuerda muchas cosas o un artista como Nicky Jam que está pegadísimo hoy en día y es top en el mundo Los consumidores cada vez andan buscando opciones sanas, seguras para pasarla bien y creemos que aquí, a través de los beneficios que podemos dar nosotros, podemos cumplir con esa expectativa Así que ya saben, la cita será cada cuatro meses en Capital Imperial en Parque Viva Regreso al estudio principal con más información